amigos y amigas los señores bendiga esta preciosa mañana me encuentro aquí en el parque de hilo vasco haciendo un corto vídeo esperando que se agrada de ustedes que les guste y si les gusta pues dejan su like o un me gusta o inscribanse al canal para arriba para que puedan seguir viendo los vídeos así que por lo tanto yo les digo gracias compañeros gracias amigos a donde quiera que se encuentren en estudio con cada uno de nosotros y ustedes porque está fuera de nuestros nuestra frontera que se acuerde aquí de hilo vasco y que diga por ahí cerquita de hoy vivía yo por la iglesia aquí por el parque y si no pues que diga allí iba yo a chatear por el parque es bonito el parque de hilo vasco por lo tanto amigos yo los dejo para que ustedes puedan puedan este disfrutar de este pequeño vídeo así es que por lo tanto amigos y señor me lo bendiga me lo guarde donde quiera que se encuentren así familiares y amigos el señor me lo guardo me lo bendiga verdad por lo tanto gracias 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 Y ya está listo. La ciudad de Guadalajara 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 Gracias por ver el video ¡Hola! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video